Lucerito de mi llano, alúmbrame mi camino Lucerito, lucerito, no me dejes de alumbrar Lucerito de mi llano, alúmbrame mi camino Lucerito, lucerito, no me dejes de alumbrar Mira que vengo muy triste, por los caminos del llano Lucerito, lucerito, mira que voy a llorar ¿Cómo no quieres que llore? ¿Cómo no voy a llorar? Si el amor que yo tenía, yo no lo pude encontrar ¿Cómo no quieres que llore? ¿Cómo no voy a llorar? Si el amor que yo tenía, yo no lo pude encontrar Dicen que se fue muy lejos, que se fue con otro amor Lucerito, lucerito, tengo herido el corazón Te dedito esta canción a María y a Rosa Por aguas del río Arauca, en Pongo se fue a viajar Y las espumas me dicen que más nunca volverá Por aguas del río Arauca, en Pongo se fue a viajar Y las espumas me dicen que más nunca volverá Eso es lo que yo presiento Y en mi desesperación, hoy dejando en mí cantaré Pedazos del corazón Lucerito, lucerito, dile que me has visto triste Que debajo de un guayabo también me has visto llorar Lucerito, lucerito, dile que me has visto triste Recuerde, que debajo de un guayabo también me has visto llorar Y dile que me recuerde, que no me vaya a olvidar Porque si llega a olvidarme, la pena me va a matar